Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review para hacer el canal un nuevo juego, señores como siempre espero que les guste y se lo pueden con su precio, si 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 me like Chicos este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y por lo que he visto por ahí en el screenshot es un juego parecido como el Angry Birds, señores Así que vamos a ver que tal nos va, le damos play, vamos con el nivel número 1 Y miren lo que les digo, básicamente es un Angry Birds, chicos, vamos a ver, le pegamos aquí Bueno, con diferencia en que en este caso estamos tirando monos en vez de pájaros enojados, ¿no? Podemos ganar doble recompensa si estuviéramos conectados a internet, así que vamos Y mira que nos han dado por ahí unos monos, ¿no? Como monedas son monos Bueno, tenemos a alguien por allá, encarcelada, vamos a intentar dañar esto, yo creería que aquí puede ser Oh, Dios, no he contado con eso, ¿eh? A ver aquí Bueno Ahí sí ¿Lo logramos? O sea, pensaba pegarle abajo Pero hay que tener en cuenta que es un poquito como más fuerte la madera, chicos Vamos, mira, nos ganamos aquí unos monos, ¿eh? Uy Oh, ah, bueno, clarísimo, ¿no? Clarísimo lo que hay que hacer, señores, pegarle a la roca Vamos a pegarle ahí, vamos A ver, se fue, se fue, se fue, y ya está Ahí está, perfecto Logramos liberar a uno Según entiendo Muy bien De momento, como el juego clásico, ¿no? Y ahí veo más personas que al parecer podemos ir desbloqueando, ¿no, chicos? Bueno, esta roca Yo creo que entonces tenemos que pegarle aquí Lo bueno es que de momento tenemos las guías, ¿no? O sea, esto es importante Es decir, o sea, cuando tú apuntas Está ahí el recorrido que va a hacer Pues el disparo, ¿no? Prácticamente Vamos Vale Ahora es cristal, chicos Ahora es cristal Y nos indican que le peguemos aquí ¿Este tiene una nueva funcionalidad o qué? Ah, esa es la de tres Ah, ok, ok, ok ¿Faltan otros dos por ahí? Sí Ah, ya Ya Bueno, se han copiado en todo, ¿eh? Porque ahí está el de los tres pajaritos, ¿no? Bueno Vamos a intentar tirarlo acá Vale Muy bien Por aquí ya fueron Y este Oh, Dios Pum Bueno, buen tiro, ¿eh? O sea, estos monitos amarillos son como los básicos, ¿no? 300 monitos más nos llevamos Bueno Ok A ver, supongo que Esto podríamos intentar tirarla acá Bueno, me llevo eso ahí Este, vamos a intentar pegarle acá Bueno Este acá arriba Vamos a ver Vamos Vamos, vamos, vamos Se fue, se fue, se fue, se fue Ahí estuvo Perfecto Ahí está el otro Muy bien, señores Estuvo el otro por ahí Y nos están diciendo que ya que revisemos la tienda, ¿no? Con lo que nos hemos ganado Ahora vamos a ver Miren, estos de arriba, ¿eh? Sería bueno pegarles arriba Para Para que caigan encima los de abajo, ¿no? Exacto Perfecto Bueno Un tiro Casi excelente No nos falta solamente este Tómalo Y ya está Muy bien Vale, tenemos algo nuevo que nos han indicado De momento Nos hemos dado continuar ¿Qué tal, chicos? O sea, el básico Angry Birds, pero Diferentes personajes Me gusta cómo se van armando aquí los niveles, ¿eh? A ver, tenemos ahí Sí o sí Nos han dado eso ¿No le podemos tirar acá abajo? Puede ser A ver, de tal dañar esto aquí Para ver si se viene para acá Bueno Listo Eh Podemos tirarlo acá Vamos a ver Ah, sí, sí Menos mal Menos mal Creo que aquí podemos intentar tirar este acá Para ver si se viene para acá Eso Y no utilizamos el poder Que al parecer Por lo que veo es como una píldora Que nos permite congelar, ¿no? Puede ser eso Luego la vamos a utilizar Cuando ya nos veamos un poquito en apuros Lo podemos intentar Utilizar Bueno A ver aquí Estos son diferentes, chicos Vamos a ver Ah, es como el pajarito amarillo en los Angry Birds, ¿no? El que logra irse de esta manera Vale, muy bien Entonces estamos aquí Y... ¡Pum! Sí, sí, sí Es como ese Es como el amarillito Nos van indicando Otro personaje más ¿Qué creen ustedes? Que podría haber cambiado un poco el juego Con relación al original ¿Qué opinan? ¿Qué podrían intentar haber cambiado? Bueno Aquí está el D3 Vale, nos llevamos Todo eso Vamos a darle aquí ¡Pum! ¡Oh, my God! No era donde quería pegar, chicos Quería pegar aquí, ¿eh? Ahí Porque ahí era donde está el punto débil Bueno Hay que tener en cuenta que El que se va así todo rápido Desde donde tú lo haces Desde donde tú le das La orden y se va en línea recta Vale, entonces hay que tener en cuenta eso Porque me faltó que cayera un poquito más Bueno Aquí no te... Ah, sí, tenemos habilitada esa opción Ah, ok Ok, ok, ok Vamos a intentar Quitarlo acá Bueno Algo, algo me funcionó Aquí Perfecto O sea, con simplemente quitar eso ya está, ¿no? Sí Vale En el Giviris Si no estoy mal Creo que había que intentar O sea, mientras más cosas dañabas Se iba O sea, te daban las estrellas Y eso de acuerdo a lo que ibas destruido En este caso Como que se centran básicamente En los enemigos que están ahí, chicos Miren este TNT, chicos Arriba, en la parte superior Vamos a ver Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Épale Ópale Ópale Así tenía que ser Venía acá y acá Oh Vean eso Buenísimo, buenísimo Me ha gustado El tiro perfecto Se puede decir, ¿no? El tiro perfecto Sí, en esta ocasión Bueno Perfecto Uy Hay que buscar los puntos débiles ¿Para qué sirve eso? Lo voy a utilizar, señores ¿Qué hizo? No entiendo muy bien No entendí muy bien Qué fue lo que hizo O sea, le das como más Más poder al personaje Es lo que entiendo Bueno Bueno, miren esto, señores Llevanos esto gratis 180 A ver Skins Muy pronto Y Power Apps Que por cierto No me ha gustado mucho Esa ayuda, ¿eh? Porque No la entendí muy bien O sea, no No supe qué es lo que Se puede hacer con eso O sea, pero hay que le das Como poder al tiro Básicamente Bueno, aquí entiendo Oh, este es nuevo ¿Qué podrá ser este? Vamos a ver Ah, la bomba Vale, la bomba Este es como el Grandote este, ¿no? Dos estrellas nomás Oh my god Después de todo esto Solo entran dos estrellas Lo voy a volver a intentar Porque no entendí ¿Por qué? O sea, si yo decía Que simplemente se basan En 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 los ataques Que hacemos ahí Lo raro es que ellos mismos Como me indican El que tengo que hacer ¿Eh? Mira A ver Esta vez Sí, tres Seguro había habido Un error ¿Eh? Seguro había habido Un error Chicos Porque No hubiéramos pasado esto Bueno, pues ya tenemos Un nuevo personaje ¿Eh? De hecho estos son Voy a intentar Es la bomba ¿No? Oh my god Chicos Embarramos Tenía que estar más cerca Ese era el tiro Que iba a hacer Ese era el tiro Que iba a hacer Chicos Ese era el tiro Pero tenía que estar Muy, muy cerca Y solamente me llevo Dos estrellas Dale skip Y voy a volverlo a intentar Porque el tiro Que teníamos Fijadísimo Para hacer No se pudo Vamos a ver Bueno, vale Bueno, nos toca Llegámoslo de una vez A ver qué pasa ¿Ya? Bueno Ah, mire, mire, mire ¿Qué pasa? Ah, lo convierte Lo convierte en cristal Ah Bueno, bueno El cristal obviamente Es mucho más fácil ¿No? Ok Bueno, ni mucho Ni mucho No nos sirvió De a muchísimo Que digamos Ahí está Menos, chicos Menos Me llevé una sola Voy a volverla a intentar O sea, esa ayuda Estuvo buena Pero pronto El tiro mío Estuvo malo Bueno A ver, amigo Vamos a volverlo a hacer Ahora sí Ese era el tiro Que necesitábamos Bueno Buen tiro Si es Eh Pareciera que sí Nos van a contar Chicos Los daños que hagamos Eh Mira Entonces estoy intentando También hacer eso Un momento Porque si lo hacemos Porque si lo hacemos acá A ver Vale Entonces Eh En un principio Pensaba que no Que no nos iban a contar Eh O sea Las cosas que destruíamos Pero si nos damos cuenta Ahora sí Ahora sí Nos están contando Las cosas que destruimos Señores Vale Tenemos ya cositas Por ahí Obtenemos Obtenemos recompensas Ahí están también Más power apps Que podemos Ir Ganando Media que vayamos Completando Las cosas diarias Tenemos por aquí También una ruleta Adquiremosla Gratuita Luego viene por ahí Ojo Que podemos hacerlo Con conexión interna O esperarnos Un día Vale Perfecto Que otra cosa más Estamos solamente en eso Bueno señores Pues vamos a dejar A la radio del juego Por aquí Otro Angry Birds Básicamente Ustedes Que opinan Del juego Me gustaría saberlo En los comentarios Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao Chao